Hoy quiero compartirles una palabra que he titulado la ecuación de los milagros, ¿ok? Por favor tome nota, lo animo a que usted escriba en esta mañana. Y tiene como inspiración lo que nos compartieron hace una semana. Me encantó lo que la pastora Rosalba nos enseñó. Me encantó, ¿verdad? Y ver cómo cuatro hombres que no tenían esperanza, cuatro leprosos, aprendieron sobre el poder del acuerdo. ¿Cuántos aprendieron hace una semana sobre el poder del acuerdo? Y ese poder del acuerdo lo llevó a caminar en una dimensión de fe que cambió su destino. Y eso es lo que Dios quiere. Estamos terminando un semestre difícil, estamos terminando un tiempo. Yo sé que después del desierto viene la tierra prometida. ¿Cuántos lo creen? Ahora, esta enseñanza me puso a pensar en varias cosas. Primero, en el poder del acuerdo, lo importante, lo trascendental. Pero también me llevó a hacerme una pregunta, y quiero hacérsela a ustedes. ¿Es fácil caminar en el acuerdo? ¿Es fácil caminar en el acuerdo? Los que están casados, levanten la mano. A ver, levanten la mano los casados. ¿Es fácil? A ver, los que tienen papás, los que viven con los papás, ¿es fácil? No. Y por este lado como que no están casados, no están soltables. Los que viven solos. Yo pensé en eso en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Y a veces tomar la decisión de ir simplemente a un lugar a almorzar o a comer o a dónde pasar un día de descanso, no es fácil. Pero me impacta Segunda de Reyes 7.4. Y quiero recordar lo que hablábamos hace una semana. Dice, ellos estaban hablando, dice, si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que sería mejor ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Entonces me puse a pensar, ¿cómo serían las personalidades de esos cuatro personajes? ¿Verdad? Los temperamentos nos han enseñado que hay sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. ¿Cómo sería? Supongamos que hay uno de cada uno. Siempre va a haber en una relación uno que quiere mandar más que otro. Pero ellos lograron ese poder del acuerdo. ¿Qué había en ellos? ¿Cómo lograron unirse? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Cómo lograron unirse esos cuatro personajes? Para entrar en la dimensión del acuerdo. ¿Cuántos quieren un nuevo camino de fe poderoso en este nuevo semestre? Entonces diga, esta palabra es para mí. ¿Cuántos están casados? Esta palabra es para usted. Solteros, levanten la mano. Esta palabra es para usted. Y la Biblia nos da una respuesta a la pregunta de por qué estas cuatro personas, con personalidades diferentes, con formas de ser diferentes, lograron unirse en el poder del acuerdo. Vamos a primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 5. Ahí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta de cómo lograr estar unidos en el acuerdo. Y vamos a aprender hoy la ecuación de los milagros. Primera de Pedro 5, 5 dice, Aquí está la respuesta a la respuesta a esta pregunta. Es la palabra sumisión. Diga conmigo, por favor, sumisión. Esa palabra es clave. Si nosotros queremos estar en el poder del acuerdo, Jesús dijo, dos o más puestos de acuerdo en mi nombre. Le pueden pedir al Padre cualquier cosa y Él se las dará. Entonces, si queremos entrar en ese acuerdo y experimentar ese poder de Dios, necesitamos aprender a vivir, ¿qué? En el sometimiento. Aquí el apóstol Pedro dice, Y todos sumisos unos a otros. Ahora, esta es una palabra que no gusta mucho. Es una palabra que de pronto ha sido malinterpretada. A veces la vemos como servilismo o la vemos como esclavitud. Pero preste atención a esta definición de sometimiento. Sometimiento significa unirse bajo la misma misión. Unirse bajo el mismo trabajo. Unirse bajo el mismo encargo. Estos cuatro leprosos se unieron en el mismo propósito. Se unieron en la misma misión. Y es lo que a veces a nosotros nos falta, ¿verdad? Como papás a veces nosotros nos desconectamos y se nos olvida que estamos unidos bajo la misma misión. ¿Cuál es la misión de un papá? ¿Verdad? El Salmo 127 nos dice que los hijos son flechas en las aljabas. O sea que la misión de un papá es lanzar a sus hijos más adelante, desde donde ellos están, pero ubicarlos en el lugar correcto. Porque una flecha uno no la lanza a cualquier lado. La flecha cuando uno la lanza tiene el propósito y el objetivo de darle a un blanco que está adelante de nosotros. Entonces yo creo que ese es el propósito claro de unos papás. Pero a veces en medio de la cotidianidad o de la vida diaria se nos olvida que tenemos que estar unidos bajo la misma misión. Por eso a veces uno en medio de las consejerías encuentra que la esposa se queja del esposo porque no la respalda en esto. O viceversa, el esposo que dice que la mamá lo desautoriza frente a los hijos. Y es porque no hemos entendido que estamos en la misma misión. Eso pasa en la iglesia, eso pasa en el trabajo, eso pasa en todos los ámbitos en los que nosotros nos desempeñamos. Efesios 5.21 dice, Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, ¿quieres vivir en el poder del acuerdo? ¿Necesitas aprender a qué? A unirte en la misma misión. No importa, mire, esos cuatro leprosos, seguramente el más flemático que no le gusta tener guerra con nadie, dijo, bueno, si ese es el que manda yo me le pego. El melancólico estaba ahí como atemorizado, pero aceptó el liderazgo del otro. Y seguramente el sanguíneo dijo, bueno, necesito un poco la dirección y el orden de este. Y no hay ningún problema quién mande, quién ejerza el liderazgo momentáneo. Lo importante es que nos unimos y nos conectamos en la misma misión. Pero a la vez, este pasaje de 1 Pedro, capítulo 5, nos dice que la sumisión depende de otra cosa muy importante. Porque hoy estamos hablando de la ecuación de los milagros. Hay otro elemento importante para poder llegar a estar en el poder del acuerdo. Sí, sumisión. Pero para que haya sumisión, el apóstol Pedro nos dice, deben revestirse de humildad. Si no hay humildad en el corazón de nosotros, nunca nos vamos a poder someter unos a otros y nunca vamos a poder caminar en el poder del acuerdo. Es una regla ahí que uno implica al otro, ¿verdad? A veces nos enseñaban en el colegio, A, entonces B, y por lo tanto C. ¿Sí se acuerda cuando sí y solo sí? Si A, B, entonces sí y solo sí. Hay uno que empezó a sudar frío, así como, Dios mío, me llevaron a la época del terror. Pero a mí como me encantaban las matemáticas. Ahora, si la humildad es la base de la sumisión y la sumisión es la base del poder del acuerdo, definamos lo que es la humildad. Porque para poder sumiso necesito tener un corazón, ¿qué? Revestido de humildad. Si yo quiero estar en esa unidad, en el mismo sentir, en la misma misión de otra persona, porque Jesús dijo dos o más, no dijo uno solo. Cuando Jesús envió a los discípulos a hacer cosas, los mandó de dos en dos, no los mandó solos. O sea que al Señor le encanta la unidad. Al Señor le encanta que andemos en el acuerdo. Si usted está soltero, póngase en acuerdo con el líder. Si usted está casado, póngase de acuerdo con su esposo, con su esposa. Con los líderes también. Bien, eso es poderoso. Entonces, la humildad. ¿Qué dice el diccionario? Es una virtud que permite que nos aceptemos con nuestras habilidades y con nuestros defectos sin vanagloriarnos o sin alardear de ellos. Entonces, nosotros vemos a una persona que tiene una capacidad específica en algo y ella no hace mención de ella, no se jacta de ella, no se infla con ella, no hace pompones y bombos con ella, sino que lo pone al servicio de los demás. Eso es una persona que nosotros consideramos humilde. ¿Está de acuerdo conmigo en esa definición? Alguien que no anda por ahí pavoneándose ni jactándose de lo que Dios ha dado o de lo que Dios le ha entregado, ni de lo que es, ni de lo que ha alcanzado. Eso es una persona humilde. Pero para Dios la humildad va más allá de eso. Implica eso, está implícito. Pero Dios piensa que la humildad es algo más grande. Una persona humilde para Dios es una persona que tiene una virtud que es sembrada por el Espíritu Santo. Y eso es algo importante que tengo que entender. No es una virtud natural. Ser humilde no es lo natural. Lo natural es ser lo contrario, que es orgulloso. Por eso la Biblia dice que la humildad es un fruto, una semilla que surge en el corazón de una persona que ha sido impactada por el Espíritu Santo. Galatas 5.22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Entonces yo tengo que reconocer que eso es algo que no está o que no es natural, sino es algo, es una virtud que es sobrenatural, que viene de Dios, que siembra el Espíritu Santo. Entonces es un fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a tres cosas. Grábese estos tres elementos de esa ecuación del milagro. Ecuación de los milagros. ¿Cuántos quieren milagros en su vida? Entonces grábese estos tres elementos de esta ecuación. Número uno, creer. Es una virtud. Es un fruto del Espíritu Santo que me lleva a creer, a confiar y a obedecer a Dios. Para Dios, una persona humilde es alguien que en su corazón le puede creer, puede confiar y puede obedecer en su palabra. Por encima de lo que piensa, por encima de lo que siente, por encima de lo que quiere, por encima de lo que razona. Eso es una persona humilde. Ahora, como consecuencia, no se vanagloriará, como consecuencia no se jactará de lo que tiene, de lo que hace, de sus capacidades, de sus atributos, de sus virtudes. Eso es una consecuencia de. Pero cuando Dios mira la tierra, porque sabemos que el Señor recorre siempre con su mirada la faz de la tierra, Él busca al humilde, porque Él dice que Él acepta al humilde, abraza al humilde, pero ¿qué hace con el soberbio? ¿O qué hace con el orgulloso? Lo rechaza. Lo aleja de Él. Una persona humilde es alguien que ha aprendido con la ayuda del Espíritu Santo a depender de la capacidad de Dios y no a depender de su propia capacidad. Cuando tú eres humilde, puedes aceptar la misión de Dios porque tu corazón está preparado para someterse al plan de Él. Y tú entras entonces, al aceptar la misión de Dios, tú entras en el acuerdo con Él. ¿Habrá algo más poderoso que estar de acuerdo con Dios? Yo puedo estar de acuerdo con mi esposa, pero si estamos en contravía de lo que Dios está diciendo, Dios se opone. La palabra resistencia significa que literalmente Dios se opone. Dios está en contra de esa persona. Ahora, con esta definición clara, entendiendo que es un fruto del Espíritu Santo que me lleva a qué, a creer, a qué, a confiar, a obedecer. ¿Cuáles son los tres elementos de nuestra ecuación? Creer, confiar. Vamos, repítalo fuerte. Creer, confiar, obedecer. Eso es humildad. Sometamos esa definición ante el hombre más humilde que conocemos. ¿Cuál es el hombre más humilde que tú conoces? Sí, Jesús. No hay otro. Yo no creo que haya otro más que Él. Jesús. Jesús es el hombre más humilde. ¿Verdad? Él mismo, ahora, esto parece irónico, pero Jesús se definió a sí mismo como un hombre humilde, ¿no? Parece poco humilde, pero Él mismo dijo lo siguiente en Mateo 11, 29. Dice, Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La consecuencia es que hallarás descanso para tu alma. Filipenses 2, 8, el apóstol Pablo lo definió y dice, Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, recordemos, Jesús, bajo el concepto de humildad que Dios nos está regalando hoy, ¿fue humilde? Sí. ¿Hay evidencia de eso? Sí. ¿Por qué? ¿Él le creyó a Dios? Sí. ¿Confió en Dios? Sí. ¿Obedeció a Dios? Sí. ¿Cuál es el momento cumbre? Getsemaní. Jesús está en Getsemaní. Llega la hora de verdad, la hora que se había preparado para Él, la hora donde lo iban a traicionar, la hora donde lo iban a capturar, la hora donde se iba a desarrollar el desenlace final de que Él tenía que morir en la cruz. Y vemos a Jesús orando, ¿y cuáles fueron sus palabras? ¿Quién recuerda las palabras de Jesús en Getsemaní? Correcto. Entonces, ¿qué dijo Él? Señor, si es posible, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Pedro trató de detener a Jesús, cuando Jesús le dijo, es necesario que yo muera, y Pedro lo toma del brazo, yo estoy suponiendo la escena, Pedro le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a morir? Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Jesús le dijo, porque es que yo vine a la tierra para esto. Esta es mi misión. Esta es la misión de Dios, la misión que el Señor me encargó. Yo quiero estar en el poder del acuerdo con Dios. Como hombre, le hago una pregunta, ¿Jesús quería morir? Como hombre. ¿Él quería morir? No. Él amaba la vida, pero él sabía que era necesario morir. Por eso dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué pudo hacer la voluntad de Dios? Porque él se sometió a Dios. Porque en su corazón, él creyó, confió, que lo que Dios había hecho, el plan de Dios, era lo mejor. No solo para él, sino para nosotros. La humildad de Dios o la humildad de Jesús abrió el camino para nosotros. Tres palabras entonces. Creer, confiar y obedecer. Ampliemos este concepto y saquemos lecciones importantes para nuestra vida a través de una historia bíblica. Ya vimos el ejemplo claro de humildad. Ahora vamos a ver el ejemplo claro de la anti-humildad o del orgullo. Para que podamos comparar los dos extremos. Porque es maravilloso ver lo que Jesús hizo y el resultado es evidente. Mire al de al lado, dígale, tú eres el resultado. Sí, el resultado de la humildad de Cristo está en ti y en mí. Hoy estamos aquí porque él fue humilde. ¿Ha escuchado la historia de Israel? Que estuvo 430 años en Egipto y los tenían esclavizados. ¿Alguna vez se ha visto la serie Moisés? Moisés. Llevan 60 años dando el mismo Moisés. para que nos ubiquemos, para que sepamos dónde estamos. Y entonces, ellos llegan un día como una familia por una hambruna. Pasa el tiempo, la generación que llegó desaparece, el faraón que los conocía desaparece, aparece un nuevo faraón y empiezan a esclavizarlos. Y llegó un momento después de 430 años en donde la situación era tan apremiante que el pueblo desesperado empieza a clamarle a Dios y a decirle ayúdanos, rescátanos. Dios saca de un desierto a un hombre que había vivido en medio de Egipto a Moisés y lo envía para sacar a Israel de Egipto. Moisés fue humilde porque Moisés le creyó, confió y obedeció a Dios. Moisés fue humilde. Por eso la Biblia dice que él es manso. El más manso que se conoce es Moisés. Y entonces, el Señor usa a Moisés y lo saca de Egipto con brazo poderoso, los empieza a guiar de día y de noche. Luego el faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y empieza a perseguirlos. Dios los defiende y ahí empieza un camino cuando pasa en el Mar Rojo, un camino hacia la tierra prometida. Empiezan a caminar. Dios no los lleva por el camino corto porque saben que podrían regresar. Dios los lleva por el camino largo. Ya llevan un tiempo, más de un año. Llevan por el desierto. Y entonces, en un momento, en medio de su travesía, Dios les habla lo siguiente. Números 13.2. Dios le dice a Moisés, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Envíen un hombre de cada tribu de sus padres. Cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos. ¿Cómo es Moisés? Humilde, porque él cree, él confía y él obedece a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Moisés hizo exactamente como Dios le mandó. escogió a una persona, a un dirigente de cada tribu, los preparó y los comisionó para que fueran a explorar la tierra prometida. Ese viaje de exploración, de espionaje, duró 40 días. Al cabo de ese tiempo, los espías regresan y se preparan para dar su informe. Se unen 10 de ellos y presentan lo que pudieron ver. Entonces dicen, la tierra que exploramos es una tierra estupenda. Es una tierra que realmente, como dijo Dios, fluye leche y miel. Y les presentamos lo que hemos traído y les mostraron el fruto de la tierra. Era impresionante. Pero ellos dijeron, tenemos algo más que decir. Les queremos informar que los hombres de ese lugar son gigantes, que las ciudades que hemos encontrado están fortificadas. El ejército de ese lugar se ve como un poderoso guerrero y nosotros nos vemos como insectos, como langostas al lado de la gente de ese lugar. En conclusión, si usted no quiere perder a su esposa y a sus hijos, no vaya a conquistar esa tierra. Ahora, usemos la razón porque Dios no quiere que pasemos por encima de ella. Si a usted le dice no salga de su casa porque lo que viene es peor y le dan muestras científicas de que lo que viene es peor, ¿usted saldría? Pues más o menos eso era lo que le estaban diciendo estos espías a toda una nación. No vayan. Ya nosotros vimos con nuestros propios ojos que lo que hay que ir a hacer ese lugar es imposible. Si no quieres terminar siendo esclavo o si no quieres que maten a tu esposa y a tus hijos, no vayas. Pero por otra parte, dos espías porque eran doce llamados Josué y Caleb interrumpieron y dijeron nosotros también queremos dar nuestro informe. Nuestros compañeros están equivocados. La tierra efectivamente es buena, el fruto es muy bueno, fluye leche y miel. Pero a diferencia de ellos nosotros creemos que sí podemos entrar y conquistarla. Aún hubo uno que fue más osado que el otro. Caleb fue más osado que Josué y dijo ¿saben una cosa compañeros, amigos, hermanos del pueblo de Israel? Eso es pan comido. Mira el de al lado y dígale eso es pan comido. Y no era pan comido porque ellos creyeran que eran más fuertes. Ellos reconocían que en esos lugares habían ¿qué? Gigantes. Lo que ellos reconocían es que Dios los iba a respaldar porque Dios ya les había dado esa tierra. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo aquí? ¿Cierto? Diez dicen una cosa, dos dicen otra cosa, entonces veamos cuál es la reacción. Números 14, dos al cuatro dice, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Frente a la definición que compartimos de humildad, ellos fueron humildes. ¿Por qué no fueron humildes? Porque no creyeron, no confiaron y no, ¿qué? Obedecieron. ¿Qué era lo que Dios les había dicho? Vayan a conquistar la tierra que yo les di. ¿Pero qué dijeron ellos? No vamos a ir. ¿Quiere conocer cuál fue la reacción de Dios? Por ti la voy a compartir porque los demás no dijeron nada. ¿Cuántos quieren que compartamos la reacción de Dios? ¿Quiere ver qué dijo Dios? Números 14, 11. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Cómo se sintió Dios? Cada vez que tú no le crees, cada vez que tú no confías y cada vez que tú no obedeces a Dios, tú lo estás, ¿qué? Menospreciando. El pueblo de Israel menospreció la palabra de Dios. Menospreció la promesa de Dios. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo no me ha de creer? Y hoy te lo está diciendo a ti y a mí. No menosprecies la palabra de Dios. No le sigas con incredulidad que te impide creer. Dice, ¿no me han creído a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con peste y lo desalojaré. Y haré de ti, Moisés, una nación más grande y más fuerte que ellos. Porque Dios resiste al soberbio. Entonces, soberbia no es solamente yo soy el plus, yo soy la Coca-Cola del desierto. Para Dios, un soberbio es alguien que no le cree, que no confía y que no obedece su palabra. ¿Cómo estás tú frente a Dios? ¿Cómo estás en lo que Él te ha hablado? ¿Cómo estás en lo que Él te ha pedido que hagas? Lección espiritual. Tómate en ta nota. Toda una generación no entró en la tierra prometida por soberbia. Dios se opuso a ellos. Dios los rechazó. Solo Josué y Caleb pudieron entrar. ¿Por qué? Porque ellos le demostraron a Dios humildad. La humildad no es solamente no, yo no soy, no, gloria a Dios. No, la gloria es para el Señor. Eso es un elemento que está intrínseco. Humildad es creer, confiar y obedecer. Ellos estuvieron dispuestos a correr riesgos por Dios. ¿Estás tú dispuesto a correr un riesgo por Dios? Porque eso es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si supiéramos lo que va a pasar en el futuro no tendríamos necesidad de la fe. Pero Dios nos da medida de fe y quiere que la fe crezca. Consecuencia de ser humilde, Dios les da gracia. Primera de Pedro 5, 5 dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tú quieres la gracia de Dios sobre tu vida? ¿Tienes que aprender a ser qué? Humilde. ¿Y ser humilde es qué? Alguien que cree, que confía y que obedece. Que no se te olvide. Llévalo para tu casa y toda la semana repite esto. Humildad es creer, confiar y obedecer. Si yo creo y no confío, perdí el año. Si yo creo y confío y no obedezco, perdí el año. ¿Cómo vas a obtener un milagro? Sí y solo sí. Crees, obedeces y confías. Matemática básica espiritual. Sí y solo sí. Los tres están, ¿qué? Unidos. No se pueden separar. Ellos recibieron gracia. ¿Sabes qué trae la gracia a la vida de una persona? La gracia trae el poder de Dios. Segunda de Corintios 12, 9 Pablo dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad, en la gente humilde, en el que cree, en el que confía y en el que obedece. ¿Cuántos quieren el poder de Dios en su vida? ¿Qué hay imposible para el poder de Dios? Nada. Pero usted necesita ¿qué? Humildad. Cuando Dios ve a alguien humilde dice cuentas con mi gracia, tienes mi poder para hacer las cosas. ¿Qué más trae la gracia? Dios no negará sus bendiciones a la gente que es humilde. Mateo 5, 3 dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino del cielo les pertenece. ¿A quién bendice Dios? A los humildes, a los que le creen, a los que confían en él y a los que obedecen. Tres elementos de esa ecuación de los milagros. ¿Qué más trae la gracia? Dios te va a enaltecer, Dios te va a conceder honor porque a veces nosotros no queremos no, que no quiero mire, si Dios lo quiere hacer famoso lo va a hacer famoso o David no es famoso. El rey David es súper famoso y quién lo hizo famoso Dios porque él era humilde de corazón porque David creía, confiaba y obedecía en Dios. Obedecía a Dios. Mateo 23, 12 mire lo que ¿quién está hablando aquí? Jesús dice pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán qué? Exaltados. Y uno a veces pelea con eso. No, no, pero ¿para qué tanto reconocimiento y qué podemos hacer si Dios le quiere dar esa influencia? Pero eso es para la gente ¿qué? Que se humilla a sí mismo. Si usted le cree, confía y obedece a Dios, usted se está humillando. Y finalmente, en cuarto lugar, sus relaciones van a prosperar. Romanos 12, 16 dice vivan siempre en armonía y no sean orgullosos sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Y la pregunta entonces con la que vamos a terminar esta mañana es bueno, ¿y cómo nos vestimos de humildad? ¿Cómo podemos trabajar en nuestra vida la humildad? ¿Cuántos quieren ser humildes de corazón? Porque la humildad te lleva a qué? A ser sumiso. Y la sumisión te lleva a vivir en qué? En el acuerdo. No importa a quién mande. Porque a veces uno como hombre se siente intimidado porque la mujer tomó una decisión y uno yo soy la cabeza, respete. O a veces a los hijos les da rabia que el papá tome la decisión. O viceversa, hay papás que se molestan porque los hijos lo hacen. Lo importante no es quién lo haga, lo importante es que lo hagan en el acuerdo. Y que sea una decisión tomada basada en qué? En la palabra de Dios. Dos cosas. Mateo 11, 29 Jesús dice que debemos aprender ¿de quién? De Él. Aprendan de mí. Y eso me llama la atención porque es un llamado de parte de Jesús a que oremos por un corazón enseñable. Yo pienso que esa es una de las mayores dificultades que tenemos no tener un corazón enseñable. No nos gusta. Ah, yo ya estoy muy viejo. ¿Usted qué me va a enseñar a mí? El hijo mío enseñándome. O los hombres a veces somos arrogantes. Mi mujer, ¿qué me va a enseñar ella? Sujétese. ¿Un líder? A esta altura del partido, un pelado ¿qué me va a enseñar a mí? Y resulta que el corazón enseñable no depende de la aptitud con P. Hay gente que tiene muchas aptitudes, tiene muchas virtudes, pero tiene malas actitudes. Un corazón enseñable depende de una buena actitud. ¿Sabe qué es lo más difícil? Yo le digo aquí de verdad como cristiano de hace años, lo más difícil es sentarse y que alguien lo confronte a uno. Es lo más difícil. Y que le digan lo que uno no quiere oír es difícil. Y aceptarlo es más difícil. A veces, solo quiero que piense esto, si a veces nos cuesta que la esposa nos confronte o que el papá nos confronte o que los hijos nos confronten, ¿no le parece más difícil? ¿Aceptar la corrección de la Biblia? El Señor dice en 2 Timoteo 3.16 y 17 que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y que esa inspiración quiere ayudarnos a nosotros, nos quiere enseñar, corregir, redarguir. Pero a veces la palabra nos habla y nosotros no tenemos un corazón enseñable, tenemos mala actitud. De pronto mi esposa me dice algo y yo tengo mala actitud. De pronto mi papá me dice algo y yo tengo mala actitud. ¿Qué significa eso? Que no tengo un corazón enseñable. Y para dañar la enseñanza, ¿sabe qué hacemos? Dibujamos lo que nos están hablando y puede que muchas veces la corrección que nos dan no es la corrección propia o apropiada con palabras apropiadas. ¿Por qué? Porque viene a través de un corazón que también es imperfecto. Entonces nosotros cuando nos están corrigiendo, cuando nos están enseñando, miramos la forma más no el fondo. ¿Sí le ha pasado? Ah, pero a mí me ha pasado con mi esposa. Ella me habla y me corrige y yo me siento ¿qué? ¿Pero esta qué le pasa? ¿Y por qué me habla en ese tonito? y no voy yo a la profundidad de lo que Dios me está enseñando a través de ella. ¿Por qué me quedé en dónde? En la forma. Ay, mi papá me habló feo. Sí, te habló feo seguramente. Pero quita esas ramas y vea lo profundo qué es lo que Dios te está enseñando. Entonces, si se da cuenta que es un problema de actitud y no de aptitud, ¿a cuánto les cuesta ser corregidos? A todos nos cuesta. El que no levantó la mano le cuesta ser corregido también. A todos. Pero usted de ahora en adelante le va a pedir al Espíritu Santo que cada vez que alguien lo corrija usted no se quede en las formas. Me habló feo, me miró feo, esos gestos que hizo, si le vio los ojos, si le vio los ojos, dígale al de al lado no me voy a quedar en eso. Voy a crecer en la actitud para ser instruido. Y número dos, número dos, tienes que romper un cordón de tres dobleces que se levanta en nuestra vida. El diablo todo lo de Dios lo imita. Eclesiastes 4.2 se dice que el cordón de tres dobleces es difícil de romper, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Pues crea en nosotros un cordón de tres dobleces. ¿Cuál es ese cordón que tienes que romper? Incredulidad, orgullo y rebeldía. ¿Cuál es el cordón que te da un milagro? Creer, confiar y obedecer. Y el enemigo hace lo mismo. Voy a crear un cordón para que tú no recibas los milagros de Dios. Entonces, levanta en tu vida ¿qué? Incredulidad. Incredulidad es todo lo opuesto a qué? A creer. Incredulidad, orgullo es lo opuesto a confiar en Dios. es confiar ¿qué? En mí. Obediencia, lo opuesto es rebeldía. No lo voy a hacer. Puede que Dios lo diga, puede que el líder lo diga, puede que la Biblia lo diga, puede que mi papá lo diga, pero no lo voy a hacer rebeldía. ¿Quieres disfrutar del poder del acuerdo? Crece en su misión. ¿Quieres disfrutar del poder del acuerdo? Ora por un corazón humilde, un corazón que crea, que obedezca, que confíe en Dios. Rompe en tu vida ¿qué? Incredulidad, orgullo y rebeldía. Amén. Y esto se lo digo de parte del Señor. Se acabó el semestre y podríamos pensar que se acabaron muchas oportunidades. Eso pensaba una generación, ¿cierto? después de que Dios les hable, les dice, toda esa generación de 20 años para arriba no va a entrar. Imagínense la gente esperando, nunca voy a entrar, no me he muerto, no voy a entrar y empezaban a caer, esa generación empezó a morir. pero el ver morir a esa generación despertó en la nueva generación un corazón diferente. ¿Qué te quiero decir? Que tal vez tú has visto morir cosas en este tiempo. No ha sido un año larguito fácil, muchas cosas se han muerto, pero lo que has visto morir que sea la oportunidad para crear en ti un nuevo corazón. La nueva generación de israelitas tenía un corazón humilde. A pesar de que sus papás, a pesar de que lo pasado no fue humilde, ellos aprendieron a través del error de los otros humildad. ¿Por qué? Porque ellos sí le creyeron, ellos sí confiaron y ellos sí obedecieron a Dios. Resultado, entraron en la tierra prometida. Y tal vez hoy tú te estás juzgando, no, yo no hice esto, esto, otro, no importa. Hoy el Señor te dice, déjalo ahí. Sé como la nueva generación de Israel. Si tienes vida, por algo es. En medio de toda la muerte, en medio en donde todos los días mueren ahora casi 700 personas, ¿no te crees privilegiado? ¿Cuántos no nos creemos bendecidos por Dios porque estamos aquí? ¿Te duele algo? No es nada frente a la muerte. Somos bendecidos. ¿Pero eso qué significa? No solamente que la misericordia de Dios se extiende, sino que hay un plan y un propósito de Dios para ti y para mí. Pero necesitamos ¿a qué? Someternos para poder unirnos a la misión de Dios para este tiempo. Yo creo que este semestre tiene que ser diferente en lo espiritual y cuando veamos la diferencia en lo espiritual vamos a ver la diferencia en las demás áreas de nuestra vida. ¿Hasta cuándo vas a permitir que la frialdad, que lo que ha pasado en este tiempo te siga impactando? ¿No crees que es hora de levantarte, romper la incredulidad, romper el orgullo, romper la rebeldía y decir Dios yo estoy dispuesto a unirme en la misión contigo? Yo estoy dispuesto a enfocarme en lo realmente importante porque yo creo que al final de todo este ejercicio es darnos cuenta de lo que es importante. El cielo y la tierra pasarán y la gente se enfrenta y siguen pensando en una cosa y en otra cosa pero en realidad aquí lo importante es ¿qué va a pasar con el reino de Dios? ¿No será que estamos llamados a que el reino de Dios crezca exponencialmente en el segundo semestre? ¿Que dejemos de enfocarnos tanto en el ombligo y empecemos a mirar qué es lo que Dios tiene? Yo quiero decirte hoy el que está así medio percudido y medio apagado por la pandemia yo quiero decirte hoy de parte de Dios levántate y despercúdete si la Biblia dice en realidad levántate y resplandece pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús levántate y despercúdete ya es hora si despercúdase deje de quejarse ah y esto y lo otro no llegó la hora de levantarnos amén y yo quiero orar hoy con aquellos que se quieren levantar y quieren revestir su corazón de humildad para ponernos de acuerdo con Dios gracias Señor gracias Señor hay vida hay vida hay esperanza en ti Señor te amamos y te damos muchas gracias por tu palabra Señor gracias porque hoy tu palabra es lámpara tu palabra es lumbrera tu palabra es luz en nuestra vida tu palabra es luz gracias Señor luz hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús porque hemos dejado que el orgullo que la incredulidad que la rebeldía nos alejen de tu misión Señor perdónanos en el nombre de Jesús y hoy reprendemos estas actitudes de nuestra vida queremos decirte Señor queremos cambiar queremos estar unidos contigo pero para eso necesitamos orar por un corazón humilde y yo oro hoy en el nombre de Jesús por un nuevo corazón oro por un nuevo corazón Señor y yo oro por un corazón nuevo para cada persona y el que quiera un corazón nuevo humilde levante su mano y si usted dice Señor he sido terco he sido rebelde he sido incrédulo pero hoy oro porque creo en tu palabra Señor y tu palabra dice que tú si mudas el corazón y yo creo que hoy estás haciendo algo poderoso Señor algo poderoso en mi vida en la vida de todos los que están en el acuerdo conmigo Señor yo creo que hoy estás quitando la piedra y estás poniendo un corazón de carne dócil para para obedecerte para creerte para confiar en ti en el nombre de Jesús y tú le vas a decir a Dios a través de esta canción te entrego lo que soy para adorar tu nombre oh Señor tu amor me asombra en tus brazos quiero estar no 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 Gracias por ver el video.